Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue libre. Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Quien la escribía, besos dime que era, quien la mandaba flores por primavera, que en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un romito de violetas. A veces sueña y se imagina, ¿cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más grande que el eucano, sonrisa abierta y temido en las manos. No sabe quién sufre en su alusión, que puede ser su amor secreto, y día en día sí, de día en día, con la inducción de ser querida. Quien la escribía, besos dime que era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un romito de violetas. Y cada tarde, al ver a su esposa, cansada del trabajo, la mira del ojo, no dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz, así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe en besos, es nuevamente su amor secreto, y ya que no sabe nada, vio a su marido y luego parió. Quien la escribía, besos dime quién era. Quien le mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un romito de violetas. Da, la, 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 la. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no le he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a venir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te podré comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprenderás que a la vida que tú para esto tienes experiencia. En busca de emociones, un día marché de un mundo de sensaciones que no encontraría. Y al descubrir que todo era una gran fantasía, volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Te estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprendas. Olvida todo lo que tú para esto tienes experiencia. Se les rompió el amor de tanto salvo, de tanto alomobrazo, sin medidas y almas por completo. A cada paso se les quedó en las manos. Un buen día. Se les rompió el amor de tan grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duro una flor, dos primaveras. Me limité de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega. Aunque uno no quiera y una mañana gris. Al abrazarnos sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Se les rompió el amor de tanto salvo. Se les rompió el amor de tanto salvo. Como yo te amo. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como yo te amo. Porque tú eres agua y porque yo soy fuego. Convéncete, convéncete. Y no nos comprendemos. Nadie te ha parado. Yo ya no sé si he perdido la razón. Como yo te amo. Porque tú me arrastras porque soy un fuego. Como yo te amo. De tus sentimientos. Olvídate, olvídate. Voy a perder la cabeza por tu amor. Nadie te amará. Y te quiero y te quiero de esta forma loca. Nadie te amará. Que te estoy queriendo. Nadie por qué. Yo no soy la roca que golpea las horas. Yo te amo con la fuerza de los humanos. Soy de carne y hueso. Yo te amo con la impetud del viento. Y quizás mañana llegas de mi boca. Yo te amo con la distancia y el tiempo. Vaya usted con Dios. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Cuando yo creo que estás en mi poder. Yo te amo y su mañana. Tú te vas saltando y te vas escapando. Yo te amo como el hombre en su cuerpo. De mis propias manos. Yo te amo a puro grito y en silencio. Hasta ese día que tú quieras volver. Yo te amo de una forma semi-humana. Otra vez me encuentro enfadado y triste. Yo te amo con una alegría y en llanto. Pero enamorado. Yo te amo en el peligro y en la calma. Voy a perder la cabeza por tu amor. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Y te quiero y quiero y quiero de esta forma loca. Yo te amo tanto, te amo tanto yo. Que te estoy queriendo. Como yo te amo. Yo no soy la loca que golpea las olas. Como yo te amo. Soy de carne y hueso. Convéncete, convéncete. Y quizá mañana aires de mi boca. Nadie te amará. Vaya usted con Dios. Como yo te amo. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como yo te amo. Como no despierta de una vez por siempre. Olvídate, olvídate. De este falso sueño. Nadie te amará. Y al final vea claro que te estás burlando. Nadie te amará. Y que me estás mintiendo. Nadie, ¿por qué? En mi propia cara. Yo te amo con la fuerza de los males. De mi sentimiento y de mi corazón. Yo te amo con el espíritu del viento. Yo te amo con la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con mi niña su mañana. Yo te amo con mi alma su recuerdo. Yo te amo con un apuro grito y el silencio. Yo te amo de una forma su humana. Yo te amo en la herida y en llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas. Cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto yo. Y yo te amo tanto, yo te amo tanto yo. Yo te amo tanto, 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 yo Gracias.